Hola mi gente, quiero grabarles un poquito porque vine aquí a la clínica dental que yo tanto les anuncio y se las anuncio porque obviamente se merecen que vengan hasta aquí. Vamos a tener una sorpresa aquí que ahorita también se las va a decir, una sorpresa para mi gente sobre el día de las madres, pero bueno quiero que se las diga. Aquí tienen el nombre de la clínica y ustedes saben que tienen ellos dos clínicas, una que está en la 10 y la 4 del IN y la otra pues aquí que es en la que estoy ahora en la 580 y la 40 que es donde yo vengo a traer a Anthony. Mi gente tiene un muy buen servicio, tienen unos precios obviamente espectaculares, ustedes lo pueden ver ahí en toda la información que yo le pongo siempre, tienen muy buenos precios, tienen un servicio muy bueno, muy bueno, muy bueno, unos médicos buenísimos, aparte de lindísimos, este médico que tenemos aquí, lindísimos, vale la pena venir aquí para ver al médico. No, es broma mi gente, nada, que les recomiendo estos servicios de esta clínica. Anthony, di el nombre de la clínica por favor. Smile perfecto. Tengo que aprender inglés, señores, tengo que aprender inglés a la cañona, así que ya saben, eh, tienen el número de teléfono, eh, Anthony y yo no tienen el número de teléfono ahora, vamos a preguntárselo a la muchacha, espérate aquí, eh, déjame ponerme en esta tarjetita, aquí, ay, se cae en una pilar, se la recorre. Miren, tienen, el número de teléfono es 305-557-672 o 305-557-6711. No se pierdan mi gente, un servicio espectacular, en la 580 East y la 49 Street y en la 1075 East y la 4 Avenida de Jaya. A cualquiera de las dos clínicas pueden ir, que las dos se las recomiendo. Así que vamos a hacerle el proceso que le vamos a hacer a Anthony, lo traje hoy porque le van a hacer una limpieza y bueno, les mostraré un poquito y el dueño de la clínica les va a decir la sorpresa que le tiene. Así que mi gente, vamos para allá. No, no importa, mami. Tranquila. Bueno, mi gente, pues aquí estábamos en esta clínica. La clínica viene a traer a Anthony, de la cual siempre les hablo, que es su mejor opción para tener una sonrisa, miren, espectacular. Aquí viene a traer a Anthony hoy y bueno, pues aprovecho la cobertura para volverles a recordar que tenemos estas dos clínicas en la 10... ¿Cómo es la dirección de la 10, Mema? 10, 75 y 4 Avenida. Ajá, en la 10, 75 y la 4 Avenida y esta que tenemos aquí en la 5, 80 y la 49. ¿Y cómo es que se llama la clínica, Anthony? Mada. Ajá, perfecto. Ustedes saben que yo el inglés lo he hecho a perder. Pero bueno, en español se las recomiendo. Esto está muy buen servicio, muy buenos precios y una atención espectacular. Bueno, mi gente, pues mira, como ustedes saben que el canal de Cari y su sazón es pura sorpresa y pura ayuda a los demás. Pues mira lo que me les va a decir aquí Daniel, el dueño de la clínica. O sea, ¿escuchan bien esto? Sí, quítate la carrera para la mascarilla para que te escuchen bien. El Día de las Madres, vamos a estar rifando para todas las madres que tienen en el canal de Cari y su sazón, que deben hacer muchas. Tienen que hacer un follow a la oficina dental, Smile Perfect Dental Health Center. Puede ser esta o puede ser la otra. Y tiene que hacer dos shares a dos amistades. Vamos a hacer la rifa de un blanqueamiento dental que tiene un costo de 350 dólares que se hace aquí en la oficina. Cari va a nombrar el ganador, obviamente vamos a sortearlo y quien toque ganar el blanqueamiento, cero de costo, sería un regalo de nosotros para el Día de las Madres. Están escuchando. Así que vayan empezando a hacer los follows y los dos shares de la oficina dental, o en Instagram o en Facebook, en cualquiera de las dos. Ajá. Bueno, dice Caruca ahora que lo diga en español. Sí, ok. Para que lo que no entienden, lo que dije en inglés, te lo voy a decir en español. Tienen que hacer un seguir y tienen que hacer, Anthony, ¿qué es lo que era? Con patitos, pues. Compartir dos veces. Ajá. Significa dos amistades que tengan, tienen que compartir. El Anthony me está ayudando aquí a traducir porque el amigo está un poquito americanizado. Ajá. Y saben qué pasa? Que yo sé que hay muchas que, como yo, joden todo el inglés. Echan a perder el inglés completamente. Pero ya Caruca va a aprender a decir el nombre de nosotros. No, por favor. Smile Perfect Dente. Ajá. ¿Cómo es? Smile. Smile. Perfect. Perfect Dente. Dente. ¿Viste? Yo tengo que practicarlo. ¿Ya está aprendiendo? ¿Ya está aprendiendo? Bueno, mi gente, pues ya ustedes saben que, ya lo dijiste todo en español, para que no entiendan. Tienen que seguir a la clínica Smile Perfect Dental en Instagram o en Facebook y compartirlo dos veces con dos amistades que tengan, cualquiera que sea. Ajá. Y de repente tengan un regalo de un blanqueamiento que tiene un costo de 250 dólares a 300 y eso lo vamos a hacer regalando, pero el día de la madre es completamente gratis. ¿Están escuchando, mi gente? Seguro que están escuchando. Así que ya saben. Tienen que aprovechar esta oportunidad que nos está dando Daniel porque para compartir con todos ustedes y que se embubien, que se embubien, caballero, que miren lo que yo tengo aquí. Lo más preciado mío está en esta clínica. Así que si está aquí es porque esto es, obviamente, mame, amendo, garapiñado. Obvio. Obvio. Así que ya saben. Yo voy a darle un paseíto. La cajera entonces ahí del presidente, que mame, yo no entendí lo que tú dijiste cuando yo no me he entendido. Y eso que yo soy gringo lo entiendo. Y eso que tú eres gringo y tú se lo entiendes. Hello. Hello. La mani es de la oficina. Ajá. De la oficina de la 1580. ¿Viste lo que dijo Daniel? 580. 580 ahí. Ajá. La que estaba con el pino a él. Regalando un blanqueamiento para todas las madres. Regalando un blanqueamiento para todas las madres. No, tienen más regalos. Ese es el primero. Seguro. Seguro. ¿Ustedes vieron, mi gente? Pues ya saben. Y aquí lo tenemos. En la 580 y la 49. Hola. Un saludito ahí para la gente de mi pelotón. ¿Dónde está el doctor? El doctor trabajando. Hola, doctor. Miren qué doctor más lindo. Solamente por ver ese doctor más lindo, vale la pena aquí venir con la cajetilla. Venir a revisarse la cajetilla aquí. Lástima que yo la tenga postiza. Pero en cualquier momento me embujo y se la traigo aunque sea en un cartucho. Ay, Dios mío. Dani, me voy. Bye, Dani. Te quiero. Te quiero. Gracias. Y gracias a todas por la atención. Bye, gracias. Tú sabes que es tu casa. Aquí tú estás bienvenida cuando tú quieras. Gracias, mi amor. Los quiero. Bye. Bye, Dani. Bye.